Música Todo lo que yo he sufrido, todo lo que yo he logrado, no, no Así que no te metas en mi vida, en mis asuntos, mis problemas, yo vivo como yo quiero Así que no te metas en mi vida, en mis asuntos, mis problemas, yo vivo como yo quiero Tengo el corazón de acero, gracias a todos mis haters No lamento ser como soy, ya supe como me hicieron Ahora se preguntan por qué siempre ando solo a ustedes ¿Qué les importa si nunca les importó? Desde los 16, anduve de place and play Anduve con los GW, eso era de todo el rey Empezamos en graffiti, that was crap, what I hate Pero era pintar paredes or get paid and get late Cuando empecé a hacer dinero, pronto nada me importó Recuerda yo era el menor, con un chingo de ambición Por las calles en mi club, swingin' on to the foes Con todos mis camaradas, steady puffin' on road Todes sanando siempre arriba, nunca bajajo Represento donde vengo, no me rajajo Y ustedes cabrones que hacen, no hacen nada Solo me quieren ver abajo, pero no va a pasar Uno de estos putos sabe Todo lo que yo he sufrido Todo lo que yo he logrado No, no Así que no te metas en mi vida En mis asuntos, mis problemas Yo vivo como yo quiero No te metas en mis asuntos, yo vivo como yo quiero No te metas en mis asuntos, yo vivo como yo quiero Ninguno de estos putos divido aquí en el infierno Por eso no me agrada nada lo que están diciendo Son puras mamadas claras que están inventando Pero no me quites de sueños Y malandro de pequeños De esta vida estoy el dueño No sabe lo que sufrido En el frío, sin abrigos No confío bien amigos Este libro ya está escrito Yo vivo como yo quiero Y ese es el pedo La vida es pura culpa Yo ando sin frenos Mi madre me pregunta ¿Por qué no tengo miedo? ¿Por qué saqué la luz que lo mandó para el infierno? Ninguno de estos putos sabe Todo lo que yo he sufrido Todo lo que yo he logrado No, no Uno de estos putos sabe Todo lo que yo he sufrido Todo lo que yo he logrado No, no Así que no te metas en mi vida En mis asuntos, mis problemas Yo vivo como yo quiero Así que no te metas en mi vida En mis asuntos, mis problemas Yo vivo como yo quiero Yo vivo como yo quiero Tú no te metas en mi vida Yo vivo como yo quiero Yo vivo como yo quiero Entrando en mi vida Yo vivo como yo quiero Gracias.